El presidente, la primera dama y los miembros del gabinete también asistieron esta tarde al tradicional Tedeum en la Catedral Primada de América. Así es, allá tenemos a nuestra compañera Aris Beltré con un reporte en vivo desde la zona colonial. Adelante, Aris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En estos momentos nos encontramos aquí en la Catedral donde se toca y se escucha el himno nacional por la conmemoración del 180 aniversario donde el primer mandatario participa del Tedeum realizado aquí en esta catedral. El primer mandatario llegó aquí a esta catedral acompañado de su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, también la vicepresidenta Raquel Peña. Y hay que decir que la homilía es oficiada en estos momentos por Monseñor Osoria, quien ha hablado mucho en esta mesa sobre la libertad. También pidió al primer gobernante lo mucho que hace falta trabajar por esa libertad y también por la delincuencia y la corrupción. Y falta mucho para nosotros ser libres. La libertad es una tarea interminable. Por tanto, aunque celebremos la independencia, la libertad, tenemos que seguir trabajando. El primer mandatario fue recibido con los honores propios de su investidura, los cuales incluyeron una salva de 21 cañonazos y las notas del himno nacional que también fueron repetidos dentro de la homilía. En estos momentos, pues les decimos nuevamente que realmente se desarrolla en este momento el Tedeon por el 180 aniversario de la independencia nacional, donde el presidente Luis Abinader es acompañado por la primera dama Raquel Arbaje, también por la vicepresidenta Raquel Peña y también varios de los funcionarios que se encuentran aquí presentes. Nosotros no quedamos aquí en nuestras próximas emisiones, por supuesto, que le vamos a tener mayores detalles. Ahora yo paso con ustedes.